Los recién nacidos son seres demasiado frágiles cuya seguridad dependen única y exclusivamente de lo que tú puedas hacer por ellos. ¿Estarás seguro a la hora de dormir? ¿Qué peligros habrán a la hora de bañarlo? Estas son algunas de las respuestas que te daré en este video, donde te enseñaré esos tres peligros ocultos para los recién nacidos para que los evites y hagas que crezca en un entorno sin riesgos. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar. Soy Paola Pimiento, Máster en Enfermería Obstétrica y fundadora de Maternar.com. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te doy la bienvenida. Y como no quiero que te pierdas ninguno de los videos que todas las semanas traemos para ti, te invito a que des clic aquí en el ícono de la esquina para que te suscribas al canal y tendrás todo nuestro contenido. ¿Qué pasa a la hora de dormir? ¿De seguro te has levantado alguna de estas noches o madrugadas asustadas, yendo a revisar la nariz de tu bebé si es que está respirando, yendo a mirarle la barriguita a ver si es que se está moviendo, porque te aterra pensar que en algún momento, cuando tú estés durmiendo, pues él deje de respirar y tú ni siquiera lo notes. Suena trágico, pero es cierto. Todos los padres de recién nacidos nos hemos levantado a hacer esto y no nos da tranquilidad saber que puede correr algún peligro. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo sabiendo que tu bebé está bien a la hora de dormir? Hay varias cosas que puedes hacer para evitar el síndrome de muerte súbita del recién nacido. Lo primero es revisar el lugar donde él duerme. Puede dormir en un colecho, puede dormir en una cuna adherida a tu cama, o puede dormir en su propia cuna. Lo importante es que el colchón sea firme y duro, que no sea blandito ni que se hunda. Segundo, que todo el colchón cubra la superficie de la cuna, es decir, que no queden espacios huecos donde él pueda girarse, moverse y quedar atrapado sin poder respirar. Pensamos mucho en la decoración de la cuna, el color, los cojines, los peluches, pero ¿sabías que esto es completamente innecesario? La cuna del bebé no debe tener cojines protectores alrededor y tampoco debe dormir tu recién nacido con cojines, con cobijas, con peluches, con cosas que él de repente pueda agarrar estando dormido y en un movimiento echárselo en la cara. ¿Qué pasa a la hora de cambiarle los pañales? Tu recién nacido aún no se gira ni se mueve mucho, pero créeme, como mamá, que no nos explicamos cómo en un segundo tu recién nacido puede moverse y quedar a la orilla del cambiador o a la orilla de la cama o del lugar donde lo estés cambiando. Por eso es importantísimo que mientras lo estés cambiando y estés en el mueble de su cambiador, en la cama, en la silla, donde lo tengas, nunca por nada del mundo lo vayas a dejar solo ni un segundo, ni siquiera girarte, agarrarlo y volver, porque en ese segundo puede moverse y caer y recibir un golpe importante. Por eso es importante que cuando vayas a cambiarle el pañal, después del baño vayas a vestirlo, tengas todo listo al lado, la ropa, los pañales, la crema, los pañitos, si algo, pues que en el mismo cajón del cambiador tengas todo a la mano para que puedas tener control sobre tu bebé y evitar que en un segundo que empiece a patear o haga una fuerza de más, pues pueda caerse y pueda ser grave para tu recién nacido. ¿Y a la hora del baño qué puede pasar y qué peligros debes evitar? Cuando estés bañando a tu bebé debes asegurarte, uno, que la tina esté en un lugar firme, que no se vaya a mover. Hay tinas que vienen como en mesas altas para que tú puedas quedar más cómoda a la hora del baño, pues si tienes una de esas asegúrate que sea firme y que cuando la muevas no se vaya a resbalar ni se vaya a abrir o a caer y también procura colocarla sobre, pues como sobre una pared, recostada hacia una pared, de manera que también cuando tú te muevas o cuando el bebé se mueva, cuando ya tenga agua, pues no vaya a quedar como frágil y se pueda resbalar y caer. Es importante que también a la hora del baño tengas en cuenta que no necesitas un montón de agua ni la tina llena para bañar a tu recién nacido, simplemente puedes tener una jarrita al lado u otra tacita al lado para irlo bañando y que esta vaya cayendo en la tina. ¿Qué otras dudas tiene respecto a la seguridad de tu bebé? Escribe tu pregunta en los comentarios que la vamos a responder. Una abrazo y no olvides compartir este video con otra mamá que también tenga un recién nacido en casa o que esté a punto de tenerlo para que sepa cómo estar más tranquila. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!